Modelo 2, bóstate Modelo 1, bóstate Modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate Lúcete, ahora es Modelo 1, bóstate Modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate Lúcete, ahora es Mucho booty a la vista Demasiado poderoso Alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero ellos vayan a cualquier artista Es una chica fashion En eso de la moda, es toda una especialista La acera es tu pasarela Lúcete Con tu estilo Mátalo Ahí es Ahí es Fue más que un escándalo Mátalo 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 Mátalo